¡Suscríbete al canal! Además de que principalmente como es que consiguió su carro negro que hemos visto en algunas escenas del manga, la verdad es que la historia es bastante interesante, pero bueno ahora si sin nada más por añadir comencemos de una vez. Y bueno el capítulo extra del volumen 9 está titulado La lucha del grupo Blizzard, representando justamente lo que les estaba comentando. Pero bueno comenzando con el capítulo de primera instancia se nos presenta al grupo Blizzard liderado por Fubuki, que como sabemos es uno de los grupos más numerosos y poderosos dentro de la asociación de héroes. Este grupo es altamente reconocido por las personas, observando que al parecer el color negro es su marca, diciendo a las personas que los observan que parecen amenazantes pero también bastante confiables. Observamos como un tipo incluso está sonrojado y la verdad es que lo entiendo al ver a Fubuki. De esta manera pareciera que el grupo se dirige hacia una limusina super elegante, pero posteriormente se revela que no, ya que realmente el auto del grupo Blizzard es un auto compacto, en donde se meten todos los integrantes. La verdad es que sin duda alguna esta escena me pareció muy graciosa. De esta manera rápidamente Fubuki dice que ya ha tenido suficiente de rentar autos, por lo que el grupo Blizzard necesita su propio carro, a lo que le responden a Fubuki que no tienen dinero actualmente como para comprar uno, preguntándose si no podrían todos juntar su dinero, ya que por obvias razones todos ellos son héroes y se supone que son pagados mensualmente por la asociación de héroes, a lo que estos responden que sus ingresos no son muy buenos, preguntándose cuánto es que ganará Fubuki. Y algo que hay que recordar es que la mayor parte de este grupo, incluida la propia Fubuki, pertenece a la clase B, por lo que realmente el sueldo que percibe gracias a la asociación de héroes tampoco es tan alto. De esta manera Fubuki dice que entonces tienen que ganar más dinero, con 5 millones de yenes sería suficiente, cantidad que claramente deja bastante sorprendidos a todos sus compañeros, diciendo que actualmente tienen 35 miembros en el grupo Blizzard, por lo que debería ser fácil si todos hacen su parte. De esta manera obviamente todos se preocupan diciendo que cómo podrían hacer tanto dinero, a lo que Fubuki explica que hay volantes por todos lados, y que seguro pueden encontrar algo. De esta forma Fubuki aclara que esto es por el futuro del grupo Blizzard, así que tienen que decirle a todos para que se preparen para la siguiente semana. De esta manera observamos que desde ese momento todos los miembros del grupo Blizzard comenzaron a buscar trabajos de medio tiempo, esforzándose para poder comprar su nuevo auto. Hasta que finalmente vemos que ha pasado una semana, y observan que entre todos han logrado juntar 3.5 millones, pero todavía les falta mucho, diciendo que el dinero no se gana tan fácil. Además de que al parecer el grupo Blizzard ha sufrido demasiado en esta semana, debido a que además de su trabajo de héroes, también todos tuvieron que tomar trabajos de medio tiempo. Diciendo que sin duda esto es extremadamente complicado, reclamando que si los trabajos de medio tiempo los agotan tanto no van a poder ejercer como héroes, por lo cual no hay ningún sentido en seguir realizando este tipo de trabajos. De esta manera observamos como finalmente Fubuki llega al lugar, diciendo que no fue fácil, pero que completó su parte del trato, soltando una gran cantidad de billetes en la mesa, y diciendo eso son cerca de 2 millones. Esto debería bastar para comprar un auto, mencionando Fubuki que actualmente se encuentra cansada. De esta manera el grupo Blizzard, obviamente sorprendido por la cantidad de dinero que reunió Fubuki, le preguntan como es que pudo ganar tanto dinero en tan poco tiempo. A lo que Fubuki responde que algunas personas están dispuestas a pagar grandes cantidades en los volantes, así que tuvo que ir y hacerlo por ella misma. Obviamente esto deja completamente sorprendido al grupo Blizzard, aunque observamos que al parecer se refieren a volantes un tanto extraños. Honestamente no me queda muy claro en qué tipo de tareas estaban pensando, pero mi perversión no me permite dar ejemplos, así que mejor no voy a seguir por esa línea. Ya que ahora vemos que una de las miembros del grupo Blizzard le dice a Fubuki que ese tipo de trabajos son raros y desagradables, a lo que Fubuki confirma que de hecho eran bastante desagradables. Así es, honestamente todavía no sé qué es lo que estaba pensando el grupo Blizzard, pero bueno de hecho los mismos miembros del grupo dicen que tienen miedo de preguntar por los detalles. A lo que mencionan no puede ser, ¿por qué iría tan lejos la señorita Blizzard? A lo que Fubuki responde que no es la gran cosa, ya que todo es por el bien del grupo Blizzard. Obviamente estas palabras por parte de Fubuki motivan completamente a su grupo, al grado de que prácticamente comienzan a llorar, diciendo que son patéticos. Ya que no pueden dejar que la señorita Blizzard haga más de esos enfermos trabajos de medio tiempo, como dije no tengo idea de qué se estaban imaginando. Pero bueno Fubuki bastante sorprendida se pregunta qué se refieren con eso de trabajos de medio tiempo, pero ellos siguen bastante motivados diciendo que tienen que hacer más dinero, por lo que piden más volantes de trabajo. De esta manera Fubuki les explica que no entiende a qué se refieren con volantes de trabajo, de lo que ella realmente está hablando es de este tipo de volantes. Es decir aquellos que dicen se busca y dan una recompensa por atraparlos, diciendo que atrapó a dos criminales de clase B y uno de clase C de la lista de recompensas, explicando que encargarse de criminales y monstruos buscados es la forma más rápida de hacer dinero. Preguntándole al grupo Blizzard qué demonios han estado haciendo ellos esta semana, por lo que en este momento su actitud cambia sintiéndose bastante avergonzados. Pero bueno a final de cuentas parece ser que sus esfuerzos rindieron frutos, ya que finalmente vemos el espectacular nuevo auto del grupo Blizzard, que sin duda se ve increíble y con este en un futuro van a atropellar a Forte como lo veremos en el manga. De esta manera todos están muy emocionados diciendo que al parecer este es el nuevo auto privado del grupo Blizzard, diciéndole rápidamente a Fubuki que al parecer unos kilómetros más adelante en el distrito de negocios hay un monstruo suelto. Por lo que sí parece ser que finalmente van a tener la oportunidad de estrenar su nuevo auto, mientras Fubuki con una sonrisa dice vayamos en auto a toda velocidad y estos le hacen caso saliendo muy rápidamente. Lamentablemente para Fubuki observamos que debido al monstruo hay bastante tráfico, por lo que se les hace difícil avanzar. En ese momento alguien propone que tal vez deberían caminar para así llegar a donde está el monstruo, pero Fubuki dice que no, ya que qué sentido tendría haber comprado el auto si a final de cuentas de igual forma van a ir a pie. Mientras Fubuki dice eso observamos la aparición de Saitama, el cual como ya sabemos no tiene auto por lo que él sí puede llegar con los monstruos rápidamente corriendo. De esta manera observamos como la gente grita que ya alguien se encargó del monstruo, mientras que Fubuki se siente bastante decepcionada por lo que acaba de ocurrir, terminando de esta manera el episodio. Pero bueno una vez más este tipo de capítulos se me hacen bastante graciosos, además de que dan más trasfondo a los personajes. En este momento vemos la gran relación que existe entre Fubuki y su grupo, y como ella directamente a pesar de ser la líder, apoya a su grupo en todo lo que puede, además de que estos también reconocen el esfuerzo de su líder. Cosa que claramente en el arco de las hermanas psíquicas queda bastante bien representado, pero sin duda alguna en este capítulo se muestra demasiado. Por otro lado otra cosa que me llama la atención es como el grupo Blizzard no disponía de dinero para comprar el auto, la verdad es que por su presencia y sus trajes yo siempre los vi como un grupo élite. Es decir un grupo adinerado que no tenía problemas de ese estilo, de hecho el propio auto que siempre traían hacía representar que su organización era poderosa, y al menos en términos económicos ellos no tenían problema. Pero este capítulo nos demuestra que ellos también tienen problemas de dinero, por lo que no están tan alejados de comprender el estilo de vida de Saitama. Pero bueno ahora si de esta manera terminamos el capítulo, espero les haya gustado mucho, déjenme su opinión en los comentarios, y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Junito Furcal, Dante Contreras, Zah, Bra Maldás, Luis Rodríguez, Lalo MFGM, Emanuel Castro, Alex Gamer, Irvin Sánchez, Roberto Carlos, Alex Pilo, John Charlie, Alcojo Gamer, Ryan505, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora si sin nada más por añadir, adiós. A, 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 a